¿Sabías que Evelyn Hugo fue una de las actrices de cine de Hollywood más famosas de los años 50? Pese a su gran talento, su éxito fue opagado por sus siete matrimonios. La protagonista decide contar la verdad sobre su vida llena de glamour y escándalos 20 años después del término de su guerrera. Sorprendentemente, elige a una periodista desconocida, llamada Monique Grant, para contar su historia. A medida que la historia avanza, Monique siente una conexión profunda con Evelyn. Sin embargo, cuando la historia de Evelyn llega a su fin, se revela que sus vidas están destinadas a cruzarse de manera trágica e inevitable. Esta historia está llena de ambición, glamour, amistad y un amor prohibido. No te confundas con una historia real, porque no lo es, pero te atrapará como si lo fuera. ¿Estarías dispuesta a leerla?